Hoy tiene mucha salida, de hecho a Foyt lo conocimos cuando empezó a salir jugando en estudiantes con 18, 19 años y decíamos ¿qué hace este pibe? ¿qué hace desde el buen sentido? ¿qué ha atrevido? atrevido bien, muy guardiolista desde ese lado del central que salía jugando al toque, muy menotista la verdad, pero le costó hacer pie como central y el hecho de tener mayor recorrido en el retroceso siendo lateral también ha ganado muchos duelos así que lo han pasado y él con el tranco largo que tiene, el paso largo que tiene rápidamente podía reubicarse y tener que volver a estar de frente al delantero, siendo central muchas veces ya quedaba pagando por su manera de jugar es atrevido, va al frente, va al frente demasiado muchas veces y comete errores, pero enseguida se recupera